Bien, pues ya estamos aquí con mi Android, con mi LG G2 Con la última versión de Android 5.0 mediante CyanogenMod Concretamente llevo la ROM de EvoMagic y vamos a hablarles de lo que nos ofrece en exclusiva Wire para Android La interfaz de Wire, ya os he dicho, que a diferencia de Mac, es totalmente psicodélica aquí en Android Y es muy sencilla de utilizar Como veis, en primer plano vamos a ver nuestra propia foto de perfil Con el tono de color que le hayamos dado, un tono así para hacerlo artístico y tope psicodélico Vamos a ver la lista de las últimas conversaciones Como veis, tengo una conversación con Jara y con Edu de ProAndroid Que ayer estuvimos probando juntos la aplicación y nos reímos un buen rato Pues bien, lo único que nos ofrece desde esta primera pantalla sería deslizando, me parece que era Sí, deslizando el propio chat, podemos silenciar el chat o archivarlo Es la única opción que tenemos ahora mismo desde aquí Plicando en el nombre, vamos a entrar en el propio chat de la conversación con esta persona Donde vamos a poder ver su correo electrónico y donde vamos a ver toda la conversación en sí Y su propio perfil Volvemos a deslizar, entramos en otra conversación y como veis, pues lo mismo En las últimas conversaciones, todo sobre el fondo del perfil del contacto con el que estamos hablando Y una de las cosas más bonitas que tiene la aplicación es como recibimos la foto Como veis aquí, la recibimos a pantalla completa, un estilo muy visual para ver las fotos Otra de las cosas que no tiene por el momento es que podamos, por ejemplo, clicar en una foto Y eliminarla o copiarla para mandarla a otro contacto Así como eliminar el chat por completo, esto no lo tiene ¿Qué tiene esta aplicación de especial? Simplemente clicando aquí, vamos a poder escribir nuestro mensaje Para poner lo que queramos, o con voz, por ejemplo, clicando en el micrófono Y se lo vamos a mandar a la persona en concreto También tenemos posibilidad, sobre todo yo lo he probado cuando hemos estado conectados vía wifi Y la calidad de la llamada es muy buena, es de hacer una llamada Deslizamos así y clicando en el telefonito vamos a hacer una llamada vía wifi Lo he probado vía wifi y los resultados han sido espectaculares Desde aquí vamos a poder mandar una fotografía Ya sea con la cámara delantera o trasera de nuestro Android o de nuestra galería Y desde aquí vamos a hacerle un ping o un llamamiento Para avisarle de que queremos contactar con él Esto es en sí lo que en principio nos ofrece ¿Qué más podemos hacer? Clicando en nuestro nombre Vamos a poder entrar en la configuración de nuestra cuenta Clicando aquí en la foto vamos a poder cambiar la foto Si mantenemos clicado y desde aquí vamos a poder cambiar el tono de color Y si clicamos en los puntitos vamos a entrar en los ajustes que se limitan a activar los sonidos de alerta Así, o sea para todos, para mensajes y llamadas o para ninguno Simplemente eso, no podemos seleccionar un tono por defecto Y el tono que viene es muy... O sea pasa desapercibido, no nos damos cuenta cuando nos llega una notificación Ya que es un tono muy sutil ¿Qué más? Opciones para la descarga de imágenes Las podemos descargar siempre o solo vía wifi Esto es lo que nos ofrece Vibración para cuando recibimos un mensaje Y bueno, los términos de privacidad y contactos Y una opción para cambiar nuestra contraseña Esto es en principio lo que nos ofrece esta aplicación ¿Qué más? Así, si clicamos así para... O sea, si hacemos para arriba a veces que era No Para abajo, para arriba... No, pero me he salido Vamos a irnos aquí y entramos de nuevo Si clicamos para arriba vamos a entrar en las conversaciones que tenemos archivadas Que ya os he dicho que para archivarlo simplemente tenemos que hacer así Y ya se nos pasa a la lista de archivados Si bajamos, vamos a entrar en la lista de todos nuestros contactos Para... En principio salen los contactos que tiene la aplicación Para que podamos invitar a nuestros contactos a unirnos a un chat Esto es lo que en principio nos ofrece la aplicación Desde aquí podemos poner el nombre Para encontrar el contacto antes Y simplemente esto, ya está Volvemos a clicar en la X Y lo que siempre vamos a ver en cabecera Sería la lista de nuestras últimas conversaciones Esto es en sí lo que nos ofrece Wire para Android Ya vemos que en Mac es mucho más compatible Y los chats son mucho más claros porque están en un fondo blanco Aquí el chat está en un fondo Que como podéis ver Es un fondo con el propio foto de perfil En este tono oscuro con letras blancas Tan psicodélico que nos ofrece la aplicación ¡Gracias! 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 Gracias.